Yo creo que le podríamos llamar ya las heces de la muerte, porque cada vez está peor esto ya. No, cada vez nos acercamos al nombre. ¿Y cómo le llamas entonces? No, heces, heces de la muerte. ¡Ja, ok! ¡Qué fuerte! Sí, sí pagué, sí pagué el castigo. Yo lo anuncié. ¡Oye, sí! Y tengo el mensaje de mi mamá cuando vio el video. ¿Lo puedo poner? ¿Me da tiempo? Es nada. Lola, a ver qué dijiste. Mira, mira, mira a Lola. ¿Cómo te metes a tierra en la boca, muchacho? Vamos a ver con las meadas que se habrán echado ahí. Porque la misma vio hasta una mierda tapándola. Desde luego que tiene unas cosas. Usted te puede dejar dejar bien la boca. Uy, vas a venir, coño de una oreja, fíjate. Ese es el mensaje de mi mamá. Ay, Lola, tienes toda la razón. Yo sabes que estaba pendiente de que en el puño que agarraras no llevar una colilla de cigarro. No, me muero, me muero. Aparte, sabes que chiqui, agarraste mal punto. Porque estaba cerca de una palmera. Todo el mundo me dijo eso. Con un lanchero se pone borracho donde orina. No, todo. La palmera. Todo, todo. Los perros, todo, todo. Bueno, vamos a las Fs. Ok, vamos a las Fs de la Buama RT. Pero quiero decirles que este día, esta mañana, no solo está Frankie, no solo está Chiqui. También está Héctor Cruzado. Hola, hola. ¡Héctor, Javier! ¡Hola, Tami! ¡Bienvenido, Héctor! No, no, qué miedo. Hasta que te dignaste. Ya sé, es que nada más me invitaban a las Fs. No, bienvenido y ojalá pierdas. Sé lo que se siente ahora. Bueno, ¿por qué? Porque Héctor va a estar en nuestra sección Godínez en un ratito más, pero dijimos, ¡ah, no! Que llegué antes. No, nada más las mieles de la vida. Aquí la muerte también. Y a lo mejor en un ratito más me dicen que se puede estar conectando la licenciada. Así es que… Ojalá, ojalá. El castigo de hoy va a ser depilada a la Chernobyl, como quedamos la vez pasada. ¿Cómo? Dios mío, ¿con fuego? Con un encendedor en los pelos del brazo y… ¡Shh! Hasta que huela a carnitas en la cabina. No, y si se nos va y de repente nos queman el brazo. Son nefes de la muerte. No importa. De veras. Pues en esto la razón del mundo. Aparte está Héctor, nos echa agua en el brazo. Exacto. No se preocupe. Tenemos un kit. Ah, bueno. Ok. Hoy es 31 de mayo. Sí. 214 días nos separan del fin de este año 2017. Pero no del mundo. No, que va, que va. Bueno, recuerden que son… Ya me rayaron porque digo variadidas. Obviamente lo estoy diciendo de broma. Variadas, pues. Ah, ya. Mezcladas. Sí. Otras F-Faringes. Carpechanes. Y aquí está. 14… Ah, bueno, vamos a los… ¡Ah, conté, sí! ¡Mientos! 14 de julio de 1789. De 1789. Inicia debido a un conflicto social… La Guerra de los Pasteles. Y… La Guerra Fría. La Guerra de los Cristales. En la Guerra Civil. En la Guerra Civil. En la Guerra Civil. En la Revolución Francesa. ¿La Revolución de dónde? De Francia. En la Revolución Francesa. En Francia lo dijo Héctor muy bien. Sí, sujetas. Yo dije la Revolución Francesa. No, no. Ah, eso sí no te oí. Ay, qué lástima. No, no, no. Ha disipido lo que quieras. Oigo 80 cosas a la vez. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Una Revolución Francesa. Espérate a que no lo dije yo. Ok, me están diciendo que… Dice Moroco que sí. Frankie lo dijo primero. ¡Sujeta! Dale, Moroco. Qué mala onda, que es un invitado. Primero fue Frankie Monstro. Tú le das el puntual porque quieres verme arder. Claro, porque estás siendo un poco educado con el invitado. Aquí la dedicación, sunde la muerte. Qué vergüenza. 31 de mayo de 1912. 1912. Sí. Híjole. La empresa White Star Line. Es aviación. Aprueba. Prueba el primer avión de… Precisamente de aviación en esta evocación. Del barco. Aprueba y certifica una lista. Exacto, la lista de pasajeros. Frankie Monstro, qué bárbaro. Se la di, se la di. La pusiste ahí para que anotara. ¡Sujeta, chiqui! Ya, ya, relájate. Ponte en fondo la disco y cierro. Ponte a ganar onda. Te salen muchas venas en el cuello. 31 de mayo… Sí. …de 1970. 1970. Vale, va. En México. ¡El Mundial! ¡Exactamente, Frankie Monstro, inicio! ¡Ay, ya, Frankie! No, no, no. No nos están dejando jugar nada. ¡Esta! ¡Híjole, nunca nos ha tocado que haya dos perdedores en la CF de la muerte. Oye, no, no, no. No, no. Brazo y brazo. Sí, 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 sí. ¡Qué mala onda también! No, no, no podemos quedar a cero. ¡Nazi! ¡Bien! Entonces, me dio mucha salud. ¡Ay, muera punto, Frankie! ¡Ala, por listo! ¡Por listo! ¡Estúpido! ¿Sabes? Por ayudar a… Menos uno, Frankie. Que no quiero que se muera. ¡Qué lástima! Gracias, Frankie. Ok. Sí. 31 de mayo de 1930. Nace el actor, productor y director de cine estadounidense, ícono de la cinematografía hollywoodense del siglo XX. Woody Allen. No. ¡Eh, güey! 1930. Está más viejito. ¡Equilis Wood! ¡Equilis Wood! ¡Equilis Wood! ¡No! ¿Quién lo dijo? ¡Chiqui! O sea, ya rematé. Rematé. Fue al igual, pero rematé con el sujeta. Ahí está. A puntito para el chiqui. ¡No, no, no! En sujeta. Vamos, Héctor. Vamos, vamos. Venga, Héctor. Duele un poco al principio. La que sigue, sí. La que sigue, sí. Se la saben los tres, por supuesto. ¿En serio? Sí, por supuesto. Porque por lo menos de dos de ustedes fue inspiración. Ahí, ahí, ahí. ¡Vola, Ferte! 31. No, más cuando eran chavitos. ¡Angélica María! 31 de mayo de 1965. ¿65? Sí. Marilyn Monroe. Nace la actriz estadounidense. Pamela Anderson. Con la cara de Ángel. Julia Andrews. Julia Roberts. Que dijo que iba a llegar virgen al matrimonio, pero todas sus películas de jovencita eran… Eran… O sea, ella mostraba una sexualidad muy… ¡Brooke Shields! ¡Brooke Shields! ¡Brooke Shields! ¡Brooke Shields! ¡Brooke Shields! ¡Muy bien, Frank! ¡Dios! Sí, estaba bien sabrita, ¿sabes? Muy guapa. Yo la fui a ver en los monos. Pero todavía sale en serie de señora y de señora también está… Levanta bajas pantalona de Batman, ¿no? Es que tenga. Salió en la primera de Batman con Jack Nicholson. Sí. No, esa es Kim Basinger. Ah, esa es Kim Basinger. Es Kim Basinger. Por eso. Salió en Two and a Half Men y sigue. Ah, Two and a Half Men, puede ser, sí. Ok, ahora les voy. 11 de febrero de 1969. Otra guapa. Otra guapa. Actriz de cine, pero sobre todo de televisión. Es decir, ha hecho cine, por supuesto, con mucha comedia romántica, pero en televisión la conocimos. Ok. La conocimos con este personaje… ¿De dónde es? Que se distinguía por ser… Bruja. No, hombre. Al contrario, súper buena onda, pero… Nani. Medio soncilla. Nani. Lucerito. No, hombre. ¿Es mexicana? ¿Es estadounidense? Ah. No, 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 estadounidense. Y entonces es guapa. Es una de Friends, Mónica. No, es la rubia. Jennifer Aniston. Jennifer Aniston, muy bien lo dijiste, por favor. No manches, tío, te las estoy pasando todas, tío. ¡Pásamela, chiqui! Estúpido, tío. A ver, vamos a relajarnos, muchachos, respiren profundo, porque vamos a ir a una rola. Híjole, tranquilos, tranquilos, estamos muy enardecidos. Una pelea también, una pelea. No, 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 vamos a ver. Bueno, Héctor tiene cero puntos. Dios. Yo diría que menos uno, porque no dijo lo de esto, pero bueno, era bueno, es invitado. Chiqui tiene uno. Frankie tiene cuatro, muchachos. Todos pasados por mí. Eso, gracias, Frank. Frankie, volvete a equivocar. Eso es lo que quería oír, por lo menos. Sigue, por favor. Ok, vamos ahora a los falles. Sí, bien, todos los que Dios tenga en su santa gloria. Ah, que te costaba. Bueno, 31 de mayo del 2000. Muere, 2000. Muere a los 77 años. Ay, pues ya vivió. Durante una intervención del corazón hoy, el músico estadounidense llamado el rey del timbal. Ah, Tito Puente. Tito Puente. Exactamente, Tito Puente, Frankie Monstro. No pasaste nada. ¡Au! Ganador de cinco premios Grammy. ¡El fuego! ¡Oye, cómo! ¿El fuego? Y de 100 álbumes y 400 composiciones. Ay, Tito, que Dios los tenga en su santa gloria. Menuda fiesta estará montando allá arriba. Eso. Imagínate con Celia. No, no, chauca. Le dio una estación muy rosa. Vamos a ver. 8 de abril de 2013. Fallece. Fallece la ex primer ministro. Eh, Tacher. La primer ministro. Exactamente. Elisa Tacher en sus jetas. Margarita Tacher. Margarita Tacher en sus jetas. Margarita Tachas. Sí, muy bien. Margarita Tacher. Ay, chiqui. No, 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 no. Espérate, espérate, espérate. Esto se pone muy bueno. Ya ni invitados ni nada. Ya me vales. Que te lo cambio por una cena, chiqui. Ay, no, no, no. Celebraciones. Celebraciones. 11 de marzo. Hoy es día de un árbol. Del roble. El roble. Del pino. Manzano. Abedul. El frutal, del limonero, del naranjo. Es un árbol personal. ¿Un árbol personal? ¡Bonsai! Es un árbol de cada quien. El árbol de la vida. Árbol genealógico. El genealógico perfectamente, Franky. ¡Fuego a los dos! No, 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 no. Fue a quemar por... Hoy es 31 de mayo. Sí. Hoy es día mundial sin un producto... ¡Sin el tabaco, sin el tabaco! ¡Exactamente! ¡Ay, chiqui! ¡No, no, 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 no! ¡Fraki! 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 Hoy es... ¡Adiós! Ah, no, hoy no es. Hoy es el 24 de junio. Pero el 24 de junio será día de... Son unos personajes no reales. No reales. ¡Titufos! De los trolls. ¡Gnomos! ¡Duendes! ¡Duendes! Los cuentos las utilizan. ¡Hadas! ¡Las hadas! ¡Exactamente! ¡Las hadas! ¡No, no! Se me fue, se me fue. ¡Adiós! El 19 de noviembre será el día de este objeto que nos sirve. No siempre lo hubo. El automóvil. Sin embargo, ahora en nuestras casas puede haber más de... La plancha, la visión, la madora, dos, el teléfono, tres o cuatro, el acejo, en cada habitación, la televisión, la almohada, para que sientas la duracidad, el colchón, paredes, armarios. Sin embargo, todavía hay muchas viviendas que no cuentan con esto. ¡Ventanas! ¡Ventanas! ¿Eso qué tal? Porque, sin embargo, tienen que ser... ¡Lavamos! ¡El excusado! ¡El excusado! ¡El excusado! ¡Ah! ¡Eso es que tal! ¡Ay! ¡Por favor, ¿qué hay más? ¿Cuántos llevamos? ¡Ya no hay más! ¡No! ¡Dame Dios, tiempo! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡Ya no hay más! ¡No puede ser! ¡Graduación con fuego! ¡Me quedé con una! ¡A una! ¡A una! ¡No, no, no! Sí, así quedó Héctor 2, 3, Franky 6. ¿Estás segura que no te queda una por ahí también? Gracias, mi Robert, por poco, ¿eh? ¡Por Dios de mi santa madre! ¡Ay, qué bien! Llevo tres días ganado la sede. ¡Ay, ya, tranquilo! ¿Puede ser una semana? Y ya valió. Ya lo dijiste, ahora ya valió. ¡Ya, cámara! ¡Te echas los salvos! Ahora ya decimos, es vieja, es de Franky. ¡Está chiqui! ¡Ay, perdón! Es que siempre da Ana. Al final pone la suya. ¡Pues claro! ¡Ay, soldi! Es de Franky. Pues sí, así es. Ok. Tenemos que ir a una rola, me dice la productora, con la seriedad que la distingue. Voy a poner una moderna para callar el hocico de Chiqui. Y entonces... Para revertir esta teoría. ¡Bien moderna! No, este... Firewalks de Katy Perry. Primero vamos a escuchar In Your Arms, me dice la producción, y luego regresamos. ¡Ay, corneta, no perdí! Con todo. Ok. Quiero venir a poner los... Entonces, ¿en qué vamos? Es la hora de pagar. ¿Eh? ¿Por qué me dejas solo? Y Héctor, pues a ver. Además, la cara de maldito que pone Franky, neta sí me da miedo. Pero esa... O sea, ponla así para que haga... Para que haga... Ay, 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 espérate. Fuego nuevo, güey. Así hacen los aztecas, vente. Pues sí, güey, pero el beso fue hace... No importa. Son un santepasado. ¡No quiten la mano o se quemó más! Espérate, perdón. Hay video, ¿lo podemos ver en algún lado, Franky Mostro? Sí, sí, está en el Facebook Live. Ah, o sea, además todo el mundo tiene que ver. Exactamente. Pues es que si no... Pues este es el barrio, güey. Para que vean cómo sale el hombre acá y cómo va a oler, no lo pueden... Oler, pues los voy a describir. Espérate, espérate, espérate. No. Tiempo de dinero, güey, Héctor. Ponte para allá, ponte para allá. No, qué... Con inyección. Me gusta ver... ¡Ay! ¡No le soples! ¡Le soples! Necesito que me vayan a agarrar, es como un niño con inyección. A ver, ponte para allá. Híjole, Héctor. Te voy a enseñar cómo se hace. Y lo hago yo. Mira, siempre piensa era eso, podía haber sido una rapada. Ahí está. Pero porque tú eres Franky Mostro. Ahí está, yo lo hice, güey, hazlo tú. Ahí, 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 ahí. No duele. ¿Dónde está Chiqui? ¡Ay! ¡Me quedé matando! ¡Ya mire, güey! ¡Huele a carnita! Ya, ya, ya. Huele, Tamara, huele a... ¡Ay, ay, ay! ...a anfiteatro esto. ¡No, qué horror! ¡Pollo rostizado! ¡Ah! ¿Te dolió? Pues sí, ¿qué quieres? ¡No! Eran los pelitos, güey. Me hiciste ya aquí una marca de su vida, güey. Eso te pasa por moverte. Cuando te van a poner una inyección, si te mueves, eso puede pasar. No, Franky, no. A la próxima quiero que me castigue alguien más. Bien. Ya estás, toca yo. No, ya. Iba, iba, iba a poner... No me quedó de otra, que viene muy bien, Héctor, ¿eh? No me quedó de otra más que entrarle a las jefes de la muerte. ¡Pagar! Los 40 Music inspires life.